Se parte por la mitad Así queda mi arepa de huevo ¡Haga la ayuda! Hola amigos, hoy es otro día más, gracias a Dios Y yo estoy aquí cocinando, porque todos estos videos es cocinando amigos Porque no hay otra cosa que hacer Entonces hoy voy a hacerle a los niños arepas Voy a hacer arepitas con jamón y huevo Así que les voy a mostrar cuando ya las tenga hechas Yo utilizo esta y quedan deliciosas Yo las hago de jamón queso y las rebano con mantequilla Y quedan deliciosas, entonces eso voy a hacer ahora mismo Vamos a hacerlas, a ver qué tal Tiene que llevar mucha agua para... Porque esta es bien reseca, no es como la otra Vamos a ver si me salen amigos Que tienen que ser grececitas Para poderlas partir por en medio Para en medio ponerle el huevito Yo creo que ahí está bien Aquí tengo este sartén Le eché un poquito de spray Creo que se me quemó el spray Vamos a ver cómo se ve aquí Se ve bien, ¿verdad? Se ve muy bien Déjenlo así para ver... Se ve como arepa Ya cuando... Cuando... Cuando qué? Cuando estén y vayamos a comerlo Voy a ir haciendo los huevitos y la mantequilla Ok ¿Qué le pusiste? A los huevos A los huevos, ¿qué fue? ¿A qué esto? Son scramble ¿Cómo se dice? Huevo batido? Revolteado Revolteado Le puse mantequilla Digo, margarina Le decimos nosotros en mi país ¿Le dicen qué a esto? Margarina ¿Malgarina? Ajá Aquí le dicen... Aquí le dicen mantequilla Pero en mi país le decimos margarina Sí, porque la mantequilla Ustedes le dicen a esto Ajá, la crema La crema, míralo aquí Ajá Esta es la mantequilla Y le puse jamón Y luego batido Usted es hondureño Que le dicen mantequilla A la crema Y a la mantequilla Le dicen malgarena ¿Malgarena? No, mi amor Ustedes los dominicanos ¿Cómo? Margarina Mi amor, pero todo el mundo Le dice mantequilla a esto Todo el mundo, no, mi amor No se crea que todo el mundo Porque si fuera todo el mundo Hasta los hondureños Le dijéramos así Ah, solo nada más ustedes En cada país tiene su manera, baby Por favor, respete Burlándose De nosotros Le decimos malgarina En mi país Yo no le digo malgarina Porque ya me acostumbré Nadie me entiende Cuando pido malgarina Pido una malgarina Y me dicen ¿Qué es eso? Obviamente ya tengo que decir mantequilla Pero Lo menciono Porque yo sé que muchas personas De mi país me ven Y preguntan ¿Mantequilla? ¿Qué es eso? Piensan que es la mantequilla regular Eso tengo que mostrarles Que es malgarina Mantequilla Ok Este José se burla, amigo No tiene que ser así, baby Yo nunca me río De la manera Que no A usted le gusta Que le queden Que queden así Los adictos ¿Verdad? Sí Está caliente Esto va a ser con huevitos Y jamón Ah, pero le iba a poner los jamón Ay, ya lo hice así Ya Nada más Porque lo defendió No Él va a buscar su leche Y después se va a sentar No que me defendió Tiene que sentarse allí Amigos, hay una cosa Yo les he mencionado En todos estos videos Que Juliáncito es el abogado de José Entonces José Le deja pasar ciertas cositas Yo lo tengo ahí sentado Sí Él quería buscar su leche En otro momento Le hubiera dicho no Pero como lo defendió Yo no lo defendí Yo sabía que la leche estaba ahí mismo Porque lo ubico Y lo la preparó Miren, miren este ojo Miren, miren Después que ya estén las cositas estas Se parten por la mitad Se le pone malgarina Mantequilla por en medio Y después se le rellena de huevito Y quesito Pero yo no tengo queso No tenemos queso, ¿verdad? Oh, queso mozarella Ay, Vanessa, por favor Ilumine esa mente Ay, no, yo creo que ya Se me vino la testima por encima Ok Corrección Tengo queso mozarella Entonces lo que vamos a hacer es Partir las cositas estas por la mitad Le ponemos el huevito Con el jamoncito Ah, no, no La partimos por mitad Las rebanamos por dentro De mantequilla Malgarina Que le decimos nosotros Quesito Y los huevitos Pero, mami Ya quedan deliciosos Si ellos no saben Que mantequilla es Si ellos no saben, mi amor Yo les estoy explicando Que En mi país Le llamamos malgarina José le llama Mantequilla 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 Se lo dice aquí Sí, aquí se dice mantequilla Pero en mi país no Pero usted no es de aquí No José es de Porrocotiqueña Yo no sabía que usted Era de Porrocotiqueña O de Santo Domingo De Porrocotiqueña Ok, mi amor Pero yo no soy De Santo Domingo Soy hondureña Y usted también Es hondureño Mita No, yo estoy aquí Sí, pero mitad hondureño No me vaya a pedir una baleada Me hace el favor Porque no le vuelvo a hacer baleada O yo ¿Su abuela? ¿Su abuela no le va a hacer baleada? A mí Por estar peleando conmigo Él le encanta la baleada Y ahorita está diciendo Que él no es hondureño Pero A veces Pero ahí no puede saber Que es baleada Yo no entiendo Por qué Estos hombres Les encanta pelear conmigo Y usted ve José Callao Ahí nada más Sí, José Tengo quien le dé duro Vanessa Sin necesidad de ser yo Amigos Aquí estoy partiendo La arepita Miren Se parte Por la mitad Yo creo que me quedaron No, me quedaron perfectas Me quedaron bien Después de que se abre Miren La abrí por la mitad Le vamos a poner La margarina Mantequilla Así Le vamos a poner Quesito mozzarella Porque es el único Que tengo Y le vamos A rellenar De Huevito Miren Ay, qué lindo Se me vuelve Miren O sea, hello O sea, hello Así queda Mi arepa de huevo Entonces ya Hay una hecha Vamos a hacer la otra ¿Cuántas quieres, te llamo? Una ¿No quieres dos? La mañana Yo no como mucho Mi amor En la mañana Amor, es súper tarde Para mí Es el mañana Que me desperté Lo mismo Y mira qué razón Es súper tarde Amor, es tarde Ya, esto es almuerzo Cena Ya Más tarde Me toca hacer Algo, otra cosita Porque esta gente Está comiendo Bueno Los niños José está comiendo Una sola vez al día Estoy ahorrando Estoy ayudando A ahorrar Ok Ahí está Miren, miren Miren Número Dos Dos Sabe deliciosa Listo Nada más probé Probo el huevo ¿De qué? Nada más probaste el huevo Dice, que sabe deliciosa Mi amor, tengo que darme créditos Amigos Y esto como es una arepa Hecha por una hondureña Vamos a ponerle Mantequilla Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es crema Le llaman crema a otra gente Pero yo le llamo mantequilla Le llamamos mantequilla Y esta es súper rica Entonces Vamos a ponerle Así por dentro Deposita la mía Mami Esta es una arepa Hecha por una catracha ¿La tienes de tuya, no? ¿La tienes de tuya? ¿La tienes de tuya? ¿La tienes de tuya? ¿La tienes de tuya? Tiene la valerita Tiene la valerita Tiene la valerita Tiene la valerita Tiene quesito Nada más Y huevito Y jamón ¿Qué? Es súper rica Dene Métale el diente No, a esa no se le ponen frijoles, mi amor Yo tengo frijoles hechos Yo puedo calentar, yo soy la mujer preparada Yo siempre tengo frijoles Este niño le encantan esos frijoles Ok, no dejes de chocar los frijoles No Hay que dejar los frijoles para la cena Para la cena vamos a comer frijoles Me di con la cámara, perdón mi gente Ay, baby Ay, ay, ay ¿De verdad está odiando mis frijoles? Amigos, aquí estamos con el cantante José Que nos va a cantar una canción súper linda Amor, empiece Quédate en tu ta casa Quédate en tu ta casa Quédate, quédate, quédate No te enojes con tu esposo No te enojes con tu esposo No le pide un divorcio No le pide, no le pide, no le pide Aunque él te vuelve loco No le parte ese coco Quédate, quédate, quédate Y no duermas mucho No duermes hasta las cuatro Pa' que tu mujer no te diga Que tú eres feo Tú eres feo Tú eres feo No se coman la comida No se coman la comida No Economicen, por favor No cocine tanto huevos Ya no quiero frijoles Ya no quiero más frijoles Ay Dios mío que lo quería Estamos ahí en un karaoke Yo todavía no he terminado de hacer mis arepas Las tengo por aquí que me gustan tostaditas Vamos a poner una canción Y así la próxima persona puede cantar karaoke ¿Y si rapea? ¿Y si rapeo? ¿Quién va a rapear? Oye, 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 oye Yo no sé cómo rapear Pero me voy a hacer loco Porque yo sé que a mí me gusta comer coco ¿O no? Pero rapea en inglés O mejor la mujer mía Y me como todo su... Baby, cállese Amor, rapea en inglés Y se rapea Pero sin decir malas palabras Ay, ok, espérate, déjame ver Necesito un beat Dame un beat Jolian, dame un beat Jolian, dame un beat Dame un beat Dame un beat Oye, oye, oye Oye, oye, oye Yo, déjame decirte algo Yo tengo a Jodi en a mi izquierda Loca Valeria se ve como si se le ha ido No sé No sé Baby Muuuuu 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 Otra, otra Va, Jolian Rape, Jolito Vamos, Jolian Haga el beat Este amor Yeah, I'm gonna take my horse To the horse I'm gonna take my horse No, 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 no Yo tenía que cambiar el servito Hola Valeria Hola Valeria Ok, ok Ahora va Valeria Valeria va a cantar una canción Porque ella no rapea Ella canta Y le dice No, no, no No, no No, no No va a cantar entonces ¿Quién va a cantar? Valeria Cante pues No, Valeria Ay no, vale Ya No Espérate Déjala Jose Yo no voy a cantar Ella no va a cantar Ella va a cantar Ella va a cantar ¿Elló? ¿Van a cantar aquí? No, ellos están viendo el espectáculo Ellos están viendo y no quieren cantar Ellos no quieren cantar Vaya Tenga la canción perfecta Para este tiempo Este tiempo de Quarentena Esta canción Vanessa lo está sintiendo En su corazón Uy Y yo la voy a cantar Para que ustedes entiendan Ok En ese tiempo de Cuarentena Ok Me voy de la casa Ahí vendo el anillo Ya no te soporta Punto Y final Está en cuarentena Es un peligro Oh my gosh Está perfecta ¿La que sí? Sí Y sé que en la calle Tú no volverás Libre precaución Que allá está el corona Y si tú sales Te puede matar Él es una actriz Qué bien fue tu acto Y aquí Ella me tiene encerrado Aquí Te canto con él Aunque tú te quieres ir Yo me quedo Mía Y yo Coge con Seba Vale tú Tú estás con José Conmigo Mira Yo le dije Que se olvidó Del shopping Ah cuando yo estudié shopping Ella quiere ir shopping Mucho Sí pero ella no te va No dice coño Porque está Una vaina heavy Amigos El día de hoy Tenemos un espectáculo Especial Para que todos ustedes En sus casitas No se aburran Por este lado Tengo a los concursantes Por aquí está José Por aquí está Valeria Por aquí está Yo Y por aquí estoy yo La presentadora especial De este concurso Yo Sí yo soy la presentadora especial Amigos Dijen que ustedes son los concursantes Amigos El día de hoy Vamos a concursar Estos participantes que están aquí Van a cantar Y como este es un concurso Especial Y profesional Tenemos diferentes cámaras Por este lado tenemos Instagram Live Instagram Live Y por aquí tenemos Al DJ especial Dime DJ TV Yo se lo hizo Así que vamos a empezar Espero que lo disfruten Empieza por favor Ok comenzamos el live Comenzamos el live Ok espérate Todo el mundo miren para acá Ven aquí Aquí miren para acá Perdita Miren un poquito Para que se vea mami Ok Quédate ahí Wey 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 Bueno mi gente Espérate Vamos a tener Un Espérate Uy tengo el micrófono Ok ok Todo el mundo que está aquí Con esta con nosotros Vamos a tener Un karaoke Aquí en la casa mía Como no podemos salir Verdad Estamos aquí Y vamos a gastar karaoke Ustedes pueden elegir canciones Y lo buscamos en karaoke Y lo vamos a gastar ¿Ustedes jueves? No Oye jueves Sí ¿Por qué? Yo fui aquí el miércoles No chaco Esta pelea ¿Vamos a estar jugando? Estoy loca Bueno primeramente Vamos a comenzar Como una canción Que yo me la sé De memoria ¿Verdad que sí? ¿Cuál? Esta que está aquí Oh Para que repase Vamos 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 ¿Sabes quién soy yo? Don José Debe que acá Baja de la música Pásame licencia ahí Pásame esa boca Dime 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 Que yo voy para allá Dime 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 Que yo voy para allá Dime 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 Que me gusta Que llegó de mí Esa pala que te asusta Loco Y tú no vas a pagar Aquí somos cinco Y tú no dices nada Ahora Esta abusadora Póngale tu parte Que ya llegó la hora El diablo Póña que lo que Esta que está aquí Se dio tres Dime ¿Se dio tres Moe? Dime 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 y tú sabes que ella es celosa pero que yo voy para allá con los trajitos que me puedes sacar a amor que yo voy a salir que tú me quedes aquí que yo me quedo aquí cuantas veces me la paso aquí en la casa trancada por la corona virus y y y y y y y y y ¿Qué pasó? ¿Qué canción vamos a poner ahora? Julián va a cantar, Julián va a cantar. Pero vamos a poner el spray aquí para no pasar la corona de baile. Ok, ahora va Julián a cantar. ¿Tú quieres esta? Ya, claro. ¿El remix? ¿No es esta? ¿El remix? No, 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 no. Ok, ahora va Julián a cantar. El primero. Toma. Eso es un filme, eso es un filme. Eso es un filme oficial. No. Antes de eso, espérate. No sé si te lo cantas. Ah, pero no sé, exagerado. ¿A qué no podemos estar pasando? Me traigo. Toma. Vamos. Eso es un filme oficial. Vamos, vamos, vamos. Ustedes pueden cantar con nosotros también en su casa. Los bailarines. Los bailarines en sus posiciones. Acuérdense de la coreografía que te di. Por favor. ¿Cómo es? Ay, ya se me olvidó. Uh. Ok. Es un filme oficial. No sé si me olvidó. Sí, ya se me olvidó. ông loboat. Man Mitsun. Electric y la cuerpo. Moe. No se escuchamos. Fe więcej. No se escuchamos. Lo bajo. Es un film oficial. Tien. That's un filme. liking por qué. Sim. Lilian. 哎.... Nicky. ¡Gracias! 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 Siguiente cantante, por favor. Valerita, ¿qué tú vas a querer cantar? Valerita es muy penosa. Ay, vale, por favor. Mi gente, prepárense porque Valerita es muy penosa. Ay, no. Ella no es penosa aquí, tiene la bailarina profesional. Vamos, vamos, vamos. Pero ahí no sabe cómo que está mucho. Hágalo, que usted puede. ¿Qué canción? Quiste por aquí una canción. Se llama Heart Attack. ¿Cómo se llama la canción? Heart Attack. ¿Cómo se llama? Lover. Lover. Lover, por favor. Lover. ¿Cuál es? Lover. Esa. Póngala, que es muy lindo. Aquí viene Valerita a cantar. Vale, vamos. Tiene timiento. Pu zinc. Vesca. Puz Gilbert. Vesca. Tiene . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!